¿Qué vamos a hacer? ¿Buscar a Gary en el punto torsero o qué quieres hacer? Me voy al siguiente punto, tío. Dime, a ver, a ver cómo lo oyes. ¿No lo oyes mejor? Quítalo, si puede. En principio por aquí no hay nada, pero tienen que tener un... Sí, aquí hay un enemigo. Acaba de morir un compañero. Me acaban de matar. No te preocupes. Intenta salir en el OPI y yo ahora intentaré moverlo para acá. Voy a volver a poner un Gary. Ha batido uno de los que ha matado el compañero. Posible OPI, enemigo, por aquí. Marquen mi pin y dile a los compañeros que están por ahí. Diles que es posible, que le he visto salir de ahí y le acabo de matar. Sí, hay un respawn y he marcado como rival. Voy a hacer arte. Como en el del... Sí. Van a quitar el Gary. ¿Me mataron? Ahora estaremos a Harry. ¿Matao? Sí, sí, ve a la artillería yo. Ahí está el punto. El Gary en rojo. Sugar 5-0, this is Hound Dog 7, Albert. Oh, this is Sugar 5-0, go ahead over. This is Hound Dog 7, fire mission. Enemy troops, estimate company size. Ahí está localizado el Gary en el siguiente punto. Está limpio, ¿sabes? Sí, sí, he venido aquí rápidamente. Probablemente el Gary que está ahí... ...al nuestro punto. Oh. El juego de artillería no sé si me estará buscando o qué, pero ya no está disparando, ¿no? Bueno, pues muévete y si eso os salimos de la opción. Artillería y ahora mismo. ¿Cómo? ¿Perdón? Acabé de que hay artillería, pero no sé si es nuestro suyo. No, no, es nuestra, es nuestra. Bueno, aquí no está sonando en... No hay nada ahí, ahí no hay nada. Y resta porque no me sale algún hijo de puta y me mate. Sí, porque me tengo que dar este pateo. Tranquilo. A ver si no nos lo gusta. Toma, el punto. El Gary de defensa suyo. Ha habido un montón de gente de repente. No lo veo, pero tiene que estar ahí, creo. Por supuesto. Tengo aquí un opio piquitado. Lo escucho. Pero no lo veo. Vaya mojón de algo. Estoy casi seguro que es el Gary, ¿eh? Sí, voy a intentar saltar. Debo una AMG en la ventana. Veo uno por aquí. Veo uno por aquí. Por aquí. Sí, está muerto. Ya lo he matado. Tenemos gente por la espalda, ¿eh? Me acaban de matar por la espalda. Escucho el Gary. Está al otro lado de la casa. Me he comido la segunda, mina. Por no comerme la primera, me he comido la segunda. Ahora te lo marco mejor. A mí antes me han matado desde detrás, ¿eh? Sí, sí. O sea, que tienen que tener algo por ahí. O sí, tú. Uy, pero claro. El suministro, eso es que va a ir tirando el suministro en la tercera línea. Ahora sí, he encontrado el Gary desde el que te han venido. No, estoy seguro que hay otro más, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Vamos, estoy quitando el que tú has dicho. Que han venido desde atrás. No, pero tiene que haber otro más aquí atrás. Como tipo por aquí o algo por el estilo, tiene que haber más, ¿eh? Vale, esto está bueno. Va, vengala, ¿eh? A ver, necesitamos ayuda al tour. Por ahí al lado, entre tú y yo, hay alguien, ¿eh? Sí, dos. Muerto. ¿Uno muerto? Hay dos, hay dos, ¿eh? Estoy tirándome hacia el Gary. Las escuadras que tienen defensa al sur, porfa. Ahí va, recono. Ahí va. No, mierda, es un OPI lo que estaba escuchando. Al menos, donde estaba marcado como Gary, he quitado un OPI. He quitado un OPI. Vamos a tener que ir a G8 a buscar un Gary, ¿eh? Que hay que ir a atacar su ataque. Lo tengo. Ah, se encuentra el Gary, no jodas. El corona, eso si le quitas, le jodas el ataque. Sí, lo tengo ahí. Gary, George, marca exacta. Quitando su Gary, quitando su Gary de ataque. Gary fuera. Tienes enemigos por la espalda, ¿eh? Ten cuidado. Acabo de matar a uno, pero se me deja para otro. Venga. Hostia, tío, no se acaba de joder, tío, el OPI. Sí, han tirado los suministros y van a venir a quitarlos. Estamos jodidos. Onda, huevo. Pantera, Pantera, marca George. Me han matado. Han ido como moscas a la mierda por los suministros. Tarde, lo siento, tío. Tarde. Me han destruido buenísimo. En el Gary de ataque frontal se lo ha quitado, ¿eh? Y no quitan el Gary. Con esa grasa de Gary que se lo van a quitar. Lo están quitando ahora. Estamos jodidos. Esta gente, tío, a veces. Pero que pueden tener suministros para construir la risa de defensa. Ya, ya, ya. Como si tienen a la Virgen María señalándole dónde ponerlo. Es que no lo ponen. Son monos entonces. La madre me... Mediano o ligero. Ni fue de los tuarte. Gracias. Va, bombín. En cuanto a ataque. Me quito un opening. ¿Cuál líder? Y ahora no sé dónde está. Va, bombín. Venga, va, bombín. Yo les estoy metiendo presión en el punto. ¿Qué es lo que es? No, lo tengo aquí. No, no. No he vuelto a matar. Sí, no tengo... Hostia, tienes un montón de peña adelante, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada, la defensa cae. Yo recono. Yo digo que en ataque... Te han pillado, tío. Salvo en defensa. Sí. Como diré, este arco, tío. Aparece un mapán. Ah, que nos hacen precar. A ver si hubiera un barrio aquí. Y me pillan antes de quedar loco, tío. Más o menos, sí, donde está tirándolo. Más o menos, sí. Para que lo cojan facilito, supongo, ¿no? A lo mejor intenta matar a alguien con la caja. Hostia, lo mismo es mala suerte, ¿sabes? Pero es que el tío no tira ni una. Uf. Hostia. A pagar el rey George. Ha matado, desde donde ha marcado tu opi. Bueno, me veo cerca del opi, tío. ¿Eh? Vamos para allá, chicos. Enemigos aquí cerca del opi, opi en rojo. Sí, sí, sí. Entramos al punto. Muchas bajas, muchas bajas. Vamos. Ahora eso es destruido. Podéis quitar la marca. Ahora sí. Sí, sí, lo acabo de ver ahí. Tiene que haber, eh. Estoy escuchando disparos. Tiro de engaño. Hay un par. Tienes uno a la derecha. Yo ahí no de una mierda, ¿eh? Tengo que ir para allá. Está lleno de árboles de mierda. Tardamos defensa. Lo he visto al tío, pero ya lo veo. El Gary creo que lo han quitado. Vamos para aquí, el pavo. Lo tienes ahí, lo tienes ahí. Muerto, muerto. Vamos a perder defensa. Es una pena. Joder, el pavo. Uy, no lo han metido ahí al fundi. Creo que por aquí. Tienes para refuerzo. La verdad es que las partidas estas dan una pereza, tío. Ya. Y más si perdemos. Vale, marca ahí, bol. Era un tío mirando más, va. Alquilímpicos. Eso no hace más que matarme. Realizaste las ruinas esas. No sé, habrá que justo había dos a tres por ahí. ¿Cómo es de este arma, tío? Lo odio muchísimo. La carabina. La carabina es la segunda, ¿no? Sí. Está guapa. Esa es la que tiene la mirilla en plan palo super finito. Sí, pero vamos, esto no mata ni regalado. ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? ¿Qué es el culo? Ah, no, es, no, es. ¿Qué es el culo? ¿Vas disfrutando del paseo? No sé. Cubriéndonos el lopi. A ver si puede tirarnos un listo. Sí, sí sé. Vivo es lo que quiera. Vale. Hecho, he hecho. Yo no sé. Tienen Gary, marca George. Ah, que el que tanque era el que me marcaste. Un loot. Viene un camión. Ah, no, esto es genial. Vamos a matar al comandante. Cada arbusto tiene un arma. Es increíble. Cada arbusto tiene una Geber 43 o cualquier cosa. Ah, para aquí un Severus. Ah, no, coño. Pero es el nuestro. Joder, macho. Tengo más que confundir. Libre de tu zona. Hasta aquí libre. Tío, que es ese tío. Es que aquí la reina ya hace lo que le sale de la polla. Están que Stuart por detrás. ¿Qué es? ¿Cómo te viene algo por detrás? Un pantera. Marca, marca, marca. Lo tiene detrás. Me la voy a jugar. Posiblemente muera. Pero voy a saco, tío. Me ha tirado. Me mataron desde arriba, desde tu zona. Me ha tirado. ¿Es donde la bombarde? ¿Espensas o ataque? Cuenta, arriba. Me ha dado más para el ataque, tío. A ver si nuestro ataque hace tirado. Venga, abajo. Me está diciendo el comandante que ataque todo el mundo. Yo no sé. Venga, los que estamos en ataque tenemos que hacer un mirado ¿Vale, chicos? Aquí me mato un albusto Ya sé, ya sé Pero que me hace gracia La gente ¿Sí? Luego dirán que es por Porque La ceña literalmente no defiende nada Que polla ni hostias Los matan en un sitio Y ya no vuelven a ese sitio O sea, no luchan por los cuadrantes Pues así están O sea, no luchan por los cuadrantes Pues Gigi, Tito Pues Gigi, un placer, amigo A ver si coincidimos Venga Y merecía